Hola gente, estamos de regreso de los dueños del circo, ha llegado el mes de noviembre y prácticamente estamos a diciembre y todavía nos estamos preguntando qué sucederá con las fiestas, pero también nos estamos preguntando qué sucederá con esas personas que amenizan nuestras fiestas, los músicos se los están llamando el diablo casi nueve meses sin tocar y los que no ahorraron deben tener la real prangana El que no guardó pan para mayo lo está viendo ahora en noviembre que hace falta dinero y llenar el bus de sus hijos en casita El grito está al cielo de muchos artistas que imploran, le piden al gobierno aperturar la parte del entretenimiento y para ello como un vocero principal, porque así lo veo, porque todos le dieron reposte a la publicación que hiciera Emanuel, quien es Alajaza, exactamente, Alajaza dice, señores, son más de 50 mil personas que se lo está llevando el diablo Pero Toxicro dijo lo mismo y no lo invitaron a Alajaza para el palacio, en el batimento, yo no lo vi Pero vamos, vamos a ver cuál es la propuesta o qué quiere decirle al país y al gobierno Alajaza Señores, yo voy a tomar la iniciativa porque yo no puedo callar más O sea, qué va a pasar con nosotros los artistas, con los músicos O sea, el medio artístico, habemos más de 50 mil personas que dependemos del medio artístico O sea, no entiendo por qué a nosotros nos paran así de esa manera Si normalmente de día todo el mundo está así Todo el mundo, los carguas llenos jugando billar, el metro está lleno, la guagua de concho lleno, los carros concho llenos El supermercado lleno, todo, todo el mundo funciona Entonces, ¿por qué con nosotros se está tomando esa iniciativa así como de Serrano a la fiesta? Si es una fiesta privada, una fiesta privada, usted la puede hacer en su casa Si son su misma familia, o sea, los músicos no se ligan con la gente Pero dime el del día, en el día, que un colmadón está abierto allí lleno de gente, en una esquina O sea, ¿cuál es el sentido? No entiendo Alguien que me explique, por favor, porque yo no estoy entendiendo, no sé si estoy mal o estoy bien Pero no estamos pensando bien, creo que estamos mal asesorados Pero no lo veo bien eso, que a nosotros nos paren O sea, no veo el motivo Nosotros necesitamos trabajar, señores Ustedes tienen que buscar una solución a nosotros Porque ¿de qué vive un músico? ¿De qué vive un músico? Entonces, ese músico tiene familia, ese músico paga renta, paga luz, paga teléfono O sea, ¿cómo vamos a hablar de esta situación? Por favor, ¿cómo que lo vamos a hacer? No estamos como pensando bien Ahora van y le debaratan la fiesta Cuando están haciendo algo privado Ahora entonces la gente va a tener miedo de contratarnos Porque piensan que también le pueden debaratar su fiesta Y nadie quiere problema, pero yo no veo eso bien Por favor, por favor, vamos a buscar una solución a esto Pero no nos paren de trabajar Hay una realidad El país está pasando por una situación económica un tanto difícil Donde las empresas, la mayoría, están abriendo sus puertas Solamente con un 50% o un 30% de la empleomanía Pero estos muchachos no están trabajando ni están haciendo absolutamente nada Es preocupante porque qué van a hacer, de qué van a vivir Ahora en diciembre, lamentablemente, las fiestas no nos conviene Porque nosotros tenemos que luchar contra la pandemia que todavía continúa Entonces, ¿qué podríamos sugerir? Hagan producciones virtuales Hagan producciones virtuales Es que algunas salen muy mal Y vamos a hablar de la de Roching un rato Te estoy hablando de una posibilidad Para que esos muchachos puedan picar algo en diciembre Yo le hago una pregunta para ustedes dos Él tiene cara de olla Porque, mira, yo vi el mensaje y hasta pena me dio Lo que pasa es que él no habla por él Él se ve preocupado Él habla por la industria Él se ve preocupado Yo digo que se lo está llevando el diablo No Sale este mensaje de Al-Assad Y toda la gente dice Ah, pero es que el pobre Al-Assad está pidiendo Miren, fue tanto el bullying que le hicieron a ese muchacho Que tuvo que hacer un segundo video Decir que él es Enrico McPatton Que él es sobrino de Donald Trump Que él es hermano de las hermanas Jenner y de Kim Kardashian Que él tiene tanto dinero ahorrado como ellos Pero que él estaba hablando por otro, nada más Porque no hay nada más comparado que un urbano Y donde usted insinúe que un urbano está en olla Sale a decir lo multimillonario que es Yo te voy a explicar lo que está pasando con los urbanos Si, lo que gustó de tu mensaje, Al-Assad Fue ver que te está llevando el diablo Entonces, para que haces otro mensaje Diciendo que no estaba hablando por ti Yo te voy a hablar Te voy a hablar lo que está pasando con los urbanos Ellos se metieron en líos Hicieron casas gigantescas Compraron carros de lujo Basado en lo que ellos facturaban semanalmente Bueno, yo hago tres fiestas Llegó la pandemia Y los pagaré Lo agarró de imprevisto y dijeron ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, hay muchos que tienen la soga No, aquí no Ya la soga los ahorcó Porque tienen deudas con bancos Tienen que pagar casas y carros de lujo Entonces, ahora está feo para su foto Eso fue lo que pasó Porque nadie esperaba la pandemia, ¿eh? Nadie esperaba que esto iba a pasar Y aquí hay mucha gente con la mano en la cabeza desesperada Y ellos son también parte de eso Mira, vamos a ver entonces la respuesta De Al-Assad A la pregunta, sé que está en Oyoque Acá Déjame ponerle algo claro Que muchos medios que no entendieron mi mensaje de anoche Yo lo que estoy buscando es una solución Para que mis colegas Y muchos músicos que están sin trabajo Podrán llevar el pan de cada día a su casa No lo digo por mí Porque gracias a Dios Yo estoy bien, gracias a Dios Estamos bien, estamos bien Para nosotros comer roco nuevo estamos bien Esa persona que está sin trabajo ¿Ustedes no me están entendiendo? O sea, es una solución En el otro video sale destruido Brilloso Aquí se puso ropa bonita Fabuloso Puso el jipetón atrás Iba para la villa Para aparentar Para la villa Ahora bien Aparentar Lo mismo que él dice Lo han dicho otros artistas Como cabeza Ellos como cantantes de su agrupación Ellos están bien Los que no están bien Son los que están atrás Que tocan Que tocan por baile 500, 700, 800 Y 1500, 2000 pesos por baile Pero es que dicen Dicen que está bien Y miren entonces Cherucha Uno pensaba que estaba muy bien Y tenía que arriesgarse Y de fiestas clandestinas Ahora Entonces el artista tampoco No hay fortuna No hay fortuna Que aguante Que tú te sientes a comértela Sin inyectar capital Es verdad Saca, saca, saca Ahora yo tengo otra pregunta ¿Cuál? Para La Hazá Para Toxicro Y para todo el que fue al palacio ¿Con qué ustedes fueron Donde el presidente Luis Abinader? ¿Qué propuesta? ¿Qué plan le llevaron? ¿Qué plan le llevaron? ¿Qué plan? Cuando se reunieron En Casa de la Insuperable ¿Qué plan le entregaron A Engenberlendorfi Y al viceministro de Cultura Al señor Bonicepela ¿Qué plan? Porque hay que tener un plan De raciocinio Para que entre en función Porque no es un tal Y todos toman el marcado Y hace una fotito Es un plan De ejecutar Plan de ejecución Si no lo vamos a tener ¿No? ¿Pero es la verdad? ¿Cuál plan? ¿Llevarán un plan? No Por lo mejor me está El mondongo Que le dieron A comerse La entradita Y el vinito Y hace esa fotografía Y veisísimo Es la única Que yo entendí Que sacó la cara Por ustedes Y por la gracia artística Fue Meli Mel Que fue contundente Como una pregunta Pero no hubo un plan Estratégico Señores Tengo que reconocer Que el rey del derrizado Digo José Ángel Tiene razón Tiene razón En su planteamiento Ellos tuvieron la oportunidad De ir donde el excelentísimo Señor Presidente de la República Y debieron de ir Con un plan Pero no Tuviste a Silvio Amora Tuviste a Silvio Amora Con un regalo El presidente ¿Qué regalo necesita el presidente? ¿Qué regalo necesita? Llévenle el plan estratégico El presidente ¿Ustedes no vieron eso? Silvio Amora Presente al presidente ¿Qué le importa el presidente? Tu presente Es un plan de estrategia Plan estratégico Atención Siguiente urbano Necesitan asesoría Siguiente urbano Que quiera hacer un video Ven lástima La ropa rota Porque Si usan sus mejores ropas Eso no va a funcionar No lo hagan dentro De su vehículo caro Ni lujoso Ni la maldita mansión Fabulosa atrás No, no, no Tienen que demostrar Que hay olla Para que se apiaden de ustedes Esa es la técnica No, como dice José Ángel Aprovechar que fueron Del presidente Y decirle Y proponerle Para que se apiaden Ahora